Momento de darte la buena noticia en el mañanero de Sucre, nuestra post y noticia mañanera. Ingresamos a nuestra post y noticia en el mañanero y le queremos dar la bienvenida a Romer Villa, quien es ganador del premio Oscar a nivel estudiantil en los Students Academy Awards en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Romer? Buenos días, bienvenido al mañanero de Sucre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por tenerme, por invitarme. Un saludo fuerte a gente hermosa de Bolivia, en especial a mi familia. Bueno, Romer, chukizaqueño que lleva en alto la bandera del departamento, la bandera de nuestro país en este concurso internacional. Sí, sí, exactamente. Fue un gran honor recibir el premio de la academia y pues en especial representar a mi país y llevar el nombre de Bolivia en alto. Coméntanos un poco de este video que tú has elaborado basado en un médico mexicano. Sí, bueno, el proyecto se llama Camotes en español y pues se basa en la historia del científico Luis Miramontes, quien en 1951 sintetizó la hormona que originó la píldora anticonceptiva en México. Y pues él no recibió, solamente recibió 10 dólares por su invención. Entonces, sí, el resto del dinero, de los millones de dinero, se lo llevó la compañía en la que trabajaba. Entonces, bueno, yo me pareció que la historia era muy importante y que, bueno, básicamente representa los valores de nosotros como latinoamericanos. Y quería contar esta historia porque me parece muy importante que el mundo conozca el gran aporte que muchos científicos latinoamericanos han tenido hacia la humanidad. Coméntanos un poco de dónde nace esta iniciativa de participar en el premio Oscar a nivel estudiantil. Sí, pues esta fue una producción, yo estudié en la Universidad del Sur de California y si bien obtuvimos el financiamiento para hacer esta producción por medio de una fundación, la Fundación Sloan de Nueva York, la productora fue la Universidad del Sur de California y luego de terminar el proyecto, entonces aplicamos para los Student Academy Awards y bueno, hay diferentes pasos que se tienen que seguir y mandar diferentes cosas como la película y mi biografía y responder un par de preguntas. Y pues de más o menos 1.300 aplicaciones seleccionan unos 10 a 15 ganadores y nosotros estamos entre los ganadores. Bueno, felicidades, Rommel. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuál sería tu próximo desafío tomando en cuenta que ya has llegado a un techo dentro de lo que es los premios Oscar? Hay que seguir creciendo y hay que seguir escalando. Pues en especial durante esta cuarentena estuve leyendo mucho, estuve escribiendo mucho, estoy pensando en cuál quiero que sea mi primer cortometraje y lo que sé que es principal para mí es que quiero firmar algo en Bolivia, ¿no? En Bolivia con actores bolivianos, con un equipo boliviano y tal vez una mezcla, ¿no? Entre un equipo que tenga acá de Estados Unidos y hasta allá Bolivia, ya termina de escribir una historia hace unos dos, tres días y voy a empezar a escribir una nueva y pues con las personas que conozco de acá, productoras y demás, esperemos que pronto podamos ir a Bolivia, ¿no? Y filmar un largometraje y más allá, series de televisión a partir de este proyecto con el que ganamos este premio. También estamos desarrollando una propuesta para hacer una serie de televisión en la que en cada episodio contemos, ¿no? Una diferente historia de personajes importantes latinoamericanos de diferentes países, incluidos Bolivia. Así que, bueno, hay varios proyectos nuevamente y a ver qué trae el futuro. A darle con todo. Siempre es bueno soñar y soñar en grande y tú lo has realizado. ¿Qué le dices a la gente joven? Rommel, tú eres un joven que realmente está triunfando en Estados Unidos. ¿Qué le dices a la gente que sueña, que tiene ese sueño americano? Yo creo que el sueño americano es el sueño en general, ¿no? De la vida, de poder lograr alcanzar los sueños y lograr hacer lo que uno quiera, ¿no? En esta vida, ¿no? Yo creo que como, no sé, que como bolivianos es muy importante recordar que tenemos que confiar en nuestras capacidades, que tenemos que confiar en nosotros mismos. O sea, si uno no confía en sí mismo, nadie, ¿no? No te va a creer. Y yo vine acá siempre pensando, al principio yo pensaba, ¿no? Que me sentí inferior a muchas personas, intimidado, ¿no? Que mi inglés no era el mejor, mis conocimientos pensaba, ¿no? Yo que tal vez no sabía tanto como los demás. Y, bueno, la gente te percibe como tú te percibes, ¿no? Así que yo creo que es importante recordar que valemos mucho, que conocemos mucho, que podemos alcanzar lo que queramos, ¿no? Siempre y cuando estudiemos, nos esforcemos. Si quieres hacer películas, si quieres filmar, tenemos celulares con cámaras. Entonces, no hay excusa, ¿no? Para poder alcanzar nuestros sueños. Así que a seguir luchando, no más. Prome, desde Bolivia te decimos felicidades. Gracias por llevar en alto el nombre de nuestro país, el nombre del departamento también. Y, bueno, manda un saludo a toda la gente de la ciudad de Sucre, que es tu ciudad natal. Claro. Un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi cuñado, a toda mi familia en Bolivia. Los quiero muchísimo. A todos mis amigos, a mi hermosa gente de Sucre. Los extraño muchísimo. Cada día pienso en mi patria hermosa. Y, pues, con suerte voy a estar de visita muy pronto. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Ahí está Romel Villa con nosotros, quien ha sido ganador del premio Oscar a nivel estudiantil de los Student Academy Awards en Estados Unidos. ¡Qué buenas noticias! Nuestros bolivianos triunfando fuera de nuestro país. Y, obviamente, esos bolivianos deben volver a nuestra guerra para ayudarnos. De esta manera, cerramos nuestra post y noticias del día de hoy.